Ahora podrás encontrar rutas de viaje o crear tu propia ruta. Es fácil y sencillo. Elige la ciudad de inicio donde tomarás el auto. Selecciona la fecha de partida. Viaja solo o acompañado. Traza tu itinerario. Arma tu itinerario de viaje. Selecciona los destinos de tu ruta. Puedes empezar una parada en un destino en caso de que solo desees una excursión o el número de noches que te quedarás en un destino. Selecciona el auto ideal para tu viaje. Sigue los pasos y hazlo a tu gusto. Te mostramos la mejor opción de hospedaje para cada destino o elige el que más te agrade. Puedes añadir actividades en cada destino que visitas. Selecciona, pon la fecha y listo. Revisa tu itinerario. Puedes modificarlo en cualquier momento o continuar. Llena la información de los pasajeros y realiza el pago. ¡Listos para la aventura! ¡Buen viaje!